La cita de hoy es del libro Un profeta moderno responde a tus preguntas clave acerca de la vida. Por Shui Haroplen Cada persona es alma, capaz de estar plenamente consciente durante las 24 horas del día. Las lecciones de la vida llegan hasta nosotros a cada minuto en todos los niveles. Un profeta moderno responde a tus preguntas clave acerca de la vida.